Ah mi amor, si ya viste, estoy bien pinze gorda Ya ves, claro te digo, pero te van a salir pinches estrellas en el hostil que no dejas de comer reata Que onda raza, los saludo a su amigo Fronsky Y yo soy Carlos Briano Y estas viendo el bueno, el malo y el joto Recuerda raza, espero que este sea uno de los tantos videos Que nosotros hagamos interactuando los integrantes del canal bueno y malo y joto Que esperamos que les guste bastante Así es, y recuerden que es muy muy importante toda su participación Pueden hacerlo a través de este hashtag en Twitter El tema que les vamos a estar presentando para el día de hoy es Bueno raza, es uno de los temas que en lo particular Y pienso que es algo fácil por lo mismo de que estoy gordo, verdad Y no te quedas muy atrás culero, eh Y no me dejen mentir que esto es algo que a muchos de ustedes Gorditos, nos ha pasado Ayúdame pendeja Que piensas me voy No me cierro Ah pinche gordo Estúpida, ayúdame Aprieta las nalgas Aprieta las nalgas Ya no aprieto igual Ay me duele Y pues bueno como muchos sabemos los gorditos tienen sus pros y sus contras En cuestiones de salud tienen más contras que pro Pero resulta que en el mundo gay tienen sus ventajas Porque para los que no sepan en el mundo gay los gorditos son sexy, son bonitos Me los como Y sobre todo son muy abrazables Ay, si abrazables Y bueno Rosita, eso es uno de los ejemplos que tenemos para nosotros la gente gordita Así es Y ustedes jotillas gordillas No anden aplicando la dieta índice ¿La dieta índice wey? ¿Cuál es esa? Es donde el dedo índice es la herramienta principal No mames pinche raza, no anden haciendo eso porque estaría de la chingada ¿Cómo es posible que se anden picando el hocico wey para andar vomitando la comida? No mames ¿Y qué quieres? Que estemos como tú pinche gorda Joder, está bien pinche rica la comida wey Ay no mames Ándale, así te quería pescar pinche marrana Yo ya es que tengo hambre wey Wey, pero si ahorita vamos a ir a la boda de Ferreyes Percibo, pero nada más dijo que me va a matar una vaca wey Me va a caer con hambre Ay pinche gorda Recita, no hay que ser golosos El comer de más no es como que No es que te tengas que sentir lleno hasta el final Es nada más comer a lo que debe de ser No soy quien para decirlo porque pues Obviamente estoy gordo pero hay que cuidarnos Pues gorda tú Yo estoy bien pinche mami Ay estúpida Definitivamente no sabemos quién es para decir Nada sobre ser gordito Pero sí, nosotros en especial sabemos las complicaciones que tiene Especialmente en la condición física Es algo así como Pinche carreritas wey Aquí a dos cuadras Vale Sobre Una, dos, tres Quiero ser pupo No mames cabrones Hay que echarle ganas y hacer un poquito de ejercicio Porque si nos puede cargar la chinga Pinche paros carreritas me pedo Incluso hasta cuando estás cogiendo wey O no Carlos Por mi parte yo conozco gorditos Que tienen una condición física Bien cabrona Tienen una elasticidad pero Bruta, bruta O sea, tiene así de patas Raza, también hay otro punto muy importante Que hay que tocar Que es la autoestima Raza, no se dejen que la gente delgada O otras personas se aburren de ustedes Solo por el hecho de que están gorditos No pasa nada Es como que ¿Qué pasó? Mira ¿Qué pasó? ¿Cuándo has visto una princesa gorda? ¿Qué? Qué bonitos en los tienes, eh Pinche gorda Cápsulas nitrozón Para adelgazar lo más rápido posible Recuerda que solamente estamos disponibles Las 24 horas del día O sea que es demasiado Porque Recuerda Siempre tienes la opción Para cagar mejor No palinaza Las mejores opciones Que tenemos Siempre está de más decir Que hay que respetar a las demás personas No dejen que se burle la gente Solamente por el hecho de que están gorditos Todo el mundo tenemos defectos Así que Busos con eso Y no es por bajarles la autoestima Pero es bien sabido Que las personas que tienen sobrepeso Pueden llegar a tener problemas de Diabetes Hipertensión Problemas cardíacos Y eso es algo muy muy severo Y recuerden chavos Yo sé que esto lo tomamos de algunas cosas Y algunas veces a juego Pero no lo es Por nuestra parte Yo creo que Tenemos que hacer este pequeño reto Con todos ustedes Y todos ustedes van a ser testigos Y nos van a estar apoyando Con el reto de a ver Quien adelgaza más Sin llegar a los extremos ¿Verdad? Si wey Este El reto que estamos pensando hacer Es a ver Quien ustedes ven Que baja más de peso Obviamente en los videos Que estamos saliendo y demás Todo esto va a ser gracias A las votaciones Que ustedes nos van a dar Ustedes son los que van a decidir Quienes son los que están bajando de peso O Fronsky o yo El reto va a ser Que el que baje más de peso Obviamente es el que va a ganar Pero el que pierda Va a subir Chipinque Para toda esa raza que no conozca Chipinque aquí en Monterrey Es un cerro Es un cerro Este Si es un tramo bastante Pesado para gente gorda Como nosotros Realmente sería bastante divertido Ver a un par de gordos subiendo Y la raza que quiera caer Va a ser un pinche domingo A las 6 de la mañana Bien pinches crudos ¡Chinga de su madre! El punto es De aquí a un mes Nosotros vamos a subir Videos Y ya nos estarán viendo Como vamos progresando En esto Si es que bajamos de peso Gracias por acompañarnos En un video más de El bueno El malo Y el joto Joto Mucho joto Tú muy buga